Asambleísta, Presidenta de la Comisión de Justicia. Solamente, primero, llamar a la racionalidad de ciertos discursos, más allá de nuestras convicciones religiosas, particulares y éticas. Yo quisiera decir que también engañar a los ciudadanos con discursos que no son ciertos, estas son formas de mentir, y también esto atenta a la ética. Ahora, quisiera también decirles, así como mentir para algunos que profesamos alguna religión es pecado, también no leer, si bien es cierto, no es pecado no leer, sí desvice mucho y no enorgullece que un legislador no lea conceptualmente un informe de cuáles han sido los fundamentos para que se proponga una reforma o un articulado. Eso es lo cuestionable. Invitarlos al debate con seriedad. Esto no es un tema fácil, es un tema complejo, pero evidentemente requiere que hayan posiciones más abiertas, más allá de cualquier convicción personal, religiosa que tenga alguna persona. Y se los digo desde algunas precisiones y opiniones que se dieron aquí, yo no creo que las mujeres mentimos cuando hablamos que somos víctimas de alguna agresión sexual. No se me ocurre que en una sociedad como esta, machista, una mujer mienta respecto de una situación tan dolorosa, no solamente para ella, sino para los suyos. No jueguen con el honor de las mujeres. Y se los dice una mujer, yo no creo que las mujeres mentimos en ese sentido. Y lo que necesita una mujer en dolor no es el cuestionamiento de la sociedad. Necesita una mano amiga, necesita un centro de acogida, necesita, como han hecho los países desarrollados, que si decide tener ese niño, el Estado le dé un ingreso. Necesita acompañamiento de salud, necesita acompañamiento terapéutico. Eso es lo que necesita una mujer, no que termine en los centros de rehabilitación de nuestro país. Cuando se dice que no hay mujeres, y lamentable que un legislador en un medio de comunicación haya dicho que el tema de violaciones y productos de estas violaciones, embarazos, es menor en el Ecuador, primero decirle a ese legislador que es ignorante. Ignorante porque no quiere aprender más. Ignorante porque se tapa los ojos ante una dura realidad. A las mujeres nos acosan, a las mujeres nos agreden, a las mujeres nos violentan. Todos los días, todos los días. ¿Quiénes? Hombres. ¿Quiénes pueden hacer las diferencias en este momento en la sociedad? Señores legisladores, ustedes, los hombres. Gracias, señora asambleísta. Gracias. 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 Gracias.